Y te regresas y te vas a ir siempre a este lado. En el marco del Día Nacional contra el Dengue, el Ministerio de Salud desarrolló una jornada de abatización en el pueblo de San Francisco Manéndez, en Aguachapán. Los habitantes de esta localidad aseguran que es importante la intervención contra esta y otras enfermedades. Los zancudos se dan más que todo cuando hay lluvia. Ah, sí. Y cuando hay recipientes que reciben el agua llovida y queda el agua retenida, entonces de ahí es donde nace el zancudo y ya nos empiezan a picar. Y ya es pues ya peligrosa una enfermedad, ¿verdad? Como lo que es el Dengue. Los jóvenes del Instituto Técnico de Carasucia se unieron a esta campaña a fin de hacer conciencia en los ciudadanos. El Ministerio de Salud cree necesario que se cumplan las normas al pie de la letra para evitar el alto índice de enfermedades generadas por el mosquito transmisor. Es indispensable, ¿cómo se llama? Hacer énfasis y concientización en lo que sería en la parte educativa. Acuérdense que no solamente la pila o el barril se tiene que estar cuidando de este tipo de vector. Hay lo que sería en los solares, hay depósitos inservibles, ya sean botellas, llantas y todos esos depósitos que pueden acumular agua. En los próximos días se tendrá una jornada de fumigación como parte de la campaña contra el dengue. Este es un informe especial desde Canal 16 en Aguachapán. Hamilton Bárcenas, Telenoticias 21.